Los arcos musicales son el primer instrumento de cuerda de la historia de los instrumentos. Pensemos, ¿qué diferencia encontramos entre un arco y flecha y un violín? ¿Qué diferencia hay entre un arco y una flecha y una guitarra? Caso muy diferente el de la percusión. Tambores de árbol, ahuecado y cuero hay de a miles en el mundo. En Arica, por ejemplo, Chile, se descubrió un tambor de 12.000 años antes de Cristo aproximadamente. Caja de árbol ahuecado y cuero, con tientos y untado en grasa, hay por millones. Desde la India a China, desde Europa a América. Entonces me pregunto por qué no volver a la teoría de que por los materiales que contiene la construcción de cada instrumento, podemos determinar de qué cultura proviene. Tal vez, de influencia incaica, la caja, tambor pequeño, circular, construido de cactus o troncos ahuecados, es el elemento de percusión preferido por todo el cordón montañoso de Sudamérica. Desde los mayas a los mapuches, el uso de cajas de acompañamiento a cantos y rogativas es común. Bagualas, vidalas, coplas. El kultrum, por ejemplo, es el instrumento de las machi en los guillatun mapuches. Escuchamos ahora a una de las mejores recopiladoras de la cultura mapuche, Aime Paine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!